Música 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 ¡Hey! ¿Cómo son los naticos? Soy Luna Bienvenidos a Ser como José Decidme la verdad, decidme en los comentarios ¿Os está conviciendo ser como José? Es decir, ¿José os convence para ser como él? A mí de momento no Sería como un 40% sí Y un 60% no Así que Vengan a este capítulo si me convence Y por cierto, hoy llamadme Reina Lunática Estoy aquí con mi capa real Bueno, mejor dicho, con mi manta de abuela Que hace frío, tío Hace mucho frío, no sé dónde he puesto mi bolsa de agua Que le ha hecho mucho de menos Bueno, vean las tonterías Vamos a centrarnos en José Que sigue tan feliz como siempre Y tú vas a jugar Me toca el nivel 21 A ver, estoy riendo Historia de José, día 21 A José le llaman a la hora de la siesta Para que se cambie de compañía telefónica Hostia, qué pesado O sea, está en el juego de José, tío ¿Qué hace José? Escucha atentamente la oferta Colgar, hablarle sobre su religión Insultarle Bueno, ya que No sé Yo lo que suelo hacer es escuchar atentamente Decir 40.000 veces que no Y luego cuelgo Así que No sé, yo escucharía Eso es lo que haría yo, eh José decide ser amable Pues no seas amable Por una vez Y escucha durante horas y horas Al teleoperador Madre mía Las horas siguen pasando Y el teleoperador sigue hablando Y hablando Hasta que a José le da cáncer De oreja telefónica Oye Bueno, te llamé en la compañía Lo siento, no puedo hablar mucho Es que si no me va a dar Cancel de oreja telefónica Hasta luego Y cuelgar, ¿vale? Es una buena excusa A ver, se me ha sorprendido algo Pero no era la respuesta correcta Vamos a seguir Colgar Hablar sobre su religión Ya que él me cuenta su vida Yo le cuento la mía Hablar sobre religión Ahí Esta es Hay un espagueti ahí raro José empieza a dar la brasa Durante horas Sobre las grandes ventajas Que aporta adorar Al espagueti mágico volador Y el teleoperador entiende Cómo Cómo se siente la gente Al insistir tanto Sobre las ofertas telefónicas Gracias a José El teleoperador convence A todas las compañías telefónicas De que esa forma de marketing Está mal Y nunca más despiertan A nadie de la siesta ¡Ahora José! José del telgente Aquí sí A José ha conseguido Que no nos den más el coñazo Los teleoperadores Que vale que es un trabajo Pero hostia Toca los cojones Que no veas Vamos a poner nivel 22 Y antes de continuar Deciros que tenéis El link del juego En la descripción Por si lo queréis probar Y sigamos Tengo miedo Porque son dos patitos Y tenía que ser en el mar José está a punto de ahogarse En el mar Por las fuertes corrientes ¿Qué hace José? Que se me ahoga tío Hacerse loco Intentar nadar Hacia la orilla Confiar en que le salven Los socorristas Y tal Sálvame Superman Sálvame Superman Coño Superman ¿Dónde estás? Superman llega Rescata a José Con éxito Lo pone en un lugar seguro Evidentemente Esto es una fantasía Que enseña a José Segundos antes de morir ahogado Ya que Superman No existe Y los espaguetes Mágicos Mágicos Era hombre Hacerse loco En plan Uy Pues no sé Que me lleve la corriente ¿No? Hacerse loco El mal Le sigue la corriente Lo lleva a la orilla Lo pilláis Eh Eh Que le sigue la corriente Aunque el chiste sea muy malo Esta es la respuesta correcta Sigue la corriente ¿No? Aunque a lo mejor No tengas la suerte de José Y acabes Mal adentro Y sí que acabes ahogado Así que Aquí no seas como José No, 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 no Tienes que tener mucha suerte Nivel 23 José está en la cola del supermercado Y una anciana Se cuela delante El Uy, que cabrón Eso lo hace muchas, eh No se hace ¿Qué hace José? Dale una paliza No Decide educadamente Que haga cola Educadla Bailar el dance Decide educadamente Que haga cola Hay que ser educados No La anciana Muy dulcemente Le dice a José Que por favor La deje Que solo lleva un artículo Y que tiene prisa José acepta Pero en su momento Aparece el nieto La señora Con un carrito De la compra Lleno de cosas ¡Qué cabrona! Impotente José empieza a llorar ¡Pobre José! Que le ha timado Una bolilla Tío Es que tío Es que denunciarla Me parece un poco feo ¿No? Y darle una paliza Para el bread dance ¡Hostia! José empieza a ver Pero no tiene ni idea De cómo se hace Así que se cae Tira un estante Del supermercado Y le echan de ahí Que esperaba conseguir Bailando bread dance Nunca lo sabremos Pues no sé Que la abuela Se entretuviera Y luego colarse O algo así ¡A denuncio! No me hayas que sudarle Una paliza Porque... ¡Oh sí! José denuncia a la anciana En un principio Se ríen de él Pero finalmente Gana el juicio Y se proclama Una ley muy dura En contra de las ancianas Que se cuadran En el supermercado José TGT Se como José Denuncia a las abuelitas Que se cuadran En los supermercados Y ahora Lo sigo jugando Porque os encanta Y porque yo me lo paso Bien también Pero mi cerebro Cada vez que lo juego Hace así ¡Livel 24! José va a entrar al cine Pero las palubitas son bocadas ¿Qué hace José? Comprar de toda forma Llevar comida de fuera Llevar comida de fuera Agotar si no comprar nada Es eso que Llevar comida de fuera Esto lo hacemos todos Y que me diga que no miente Ahora se le había intentado Meter comida de fuera De fuera en el cine Lo cual está penado Por la ley ¿Qué dices? Pon una multa tan cara Como las palubitas Que lo quiso comprar ¿Eh? O me voy a casa Las compro de todas formas Si no te dejan entrar Pues que vas a hacer ¿No? Pues se compra las palubitas Pero se queda sin dinero Para la entrada Sale a la calle Para comerse las palubitas Se caen al suelo Y viendo la absurda Que es su vida Se suicida Porque se le han caído Las palubitas José no, ¿eh? No tenemos espíritu luchador Muy mal Me voy a casa Toma por culo ¡Hombre! ¡Hombre! José va a su casa Se hace una palomita Y ve una película descargada Y le hagan el mente de internet José tiene que ser Como José Si tienes que hacer algo ilegal Que no te pillen Uy, no, no debería decir eso No descarguéis pelis Ilegalmente No hagáis nada ilegal No hagáis nada malo Bueno, mientras no hagáis daño A nadie ¡Nivel 25! Iba a decir una guarrada Pero no La rima esa ya no la hago José llega a su casa Y encuentra el cadáver De un desconocido En la entrada ¿Qué hace José? Llamo a la policía Donalo a la ciencia Comérselo Vendelo al mercado Uy, se lo venden En el mercado negro No, pero si es un familiar Donalo a la ciencia Venga, va ¿José? ¿Sí? José don el cadáver A un laboratorio De biotecnología Que como crecimiento Muta su ADN Dándole un superpoder Alucinantes La ciencia Siempre moda Es la verdad Nivel 26 Madre mía Vamos por la mitad José entra a clase Muy fumao La persona pregunta Que de qué se ríe tanto ¿Qué hace José? Disimular tosiendo Se queda en blanco Fija un infarto Dice que está fumado Disimular tosiendo Venga, va Empieza a tosar Muy fuerte Pero no de broma Tose sangre José Sale igual a sangre Intenta salir de la ola Se resbala Con el charco de sangre Y se abre la cabeza Creo que es la muerte Más Más fascinante Que he leído nunca Tío Madre mía José Mala suerte Por todas partes ¿Eh? Pues te quedas blanco Aquí das el blanco La persona la ignora Y continúa La clase con normalidad Es que a veces Ignorar es lo mejor Nivel mentichete Hay que me deparar esto A José lo persigue un perro rabioso ¿Qué hace José? Hacerse el muerto Intentar calmar al perro Talar un árbol Convertirse en tortuga Convertirse en tortuga ¿Por qué? Ah, ha convertido en tortuga Yo le digo las respuestas Yo le digo las respuestas Que más me llaman la atención Así que A veces en tortuga El perro no puede hacerle nada José inteligente Sé como José Pues nada Ya sabes Si te ataca un león Un tiburón O algo así Convertirse en tortuga Aquí no pasa nada ¿Eh? Esta es la mejor pretensión Del mundo Tío Y hay 28 José vuela sobre su unicornio Que vomita Hasta que Gilder le corta El paso a puta Pistola ¿Qué hace José? José le ha vuelto a fumar ¿Por qué esto de un unicornio Y Gilder? No sé yo A ver Le invito a dar una vuelta Le pregunta ¿Qué haces? Eso lo hago yo mucho Cuando veo algo raro Digo ¿Qué haces? Le mata Le reta una carrera espacial Viendo la sorda ¿Qué es la situación? Le voy a preguntar ¿Qué haces? ¿Sí? Oye Pues no estoy tan equivocada Cuando veo cosas raras Y digo Oye ¿Qué haces? Quiere contestar Cosas Cosas nazis Ambos se ríen Ya que los dos Habían visto ese capítulo De padre y familia Se hacen amigos Y conquistan toda Sudamérica Ya nadie sabe por qué Pero es lo que sucede José inteligente Sé como José ¿Te apuntan con la pistola? Pues pregúntale Oye ¿Qué haces? Madre mía Dile 29 Vamos a peor Si yo En el capítulo Dile Dije Esto no podrá ir a peor Anda que no Vamos a peor Imagínate aquí un unicornio Y lo ha regalado diciendo ¿Qué haces? José para comer En un restaurante de carretera Y le dan una cuchara sucia ¿Qué hace José? ¿Qué asco? Guardarla de pedir otra limpia Gritar Usarla de todos modos Guardarla de pedir otra limpia ¿Por qué la vas a guardar? Está sucia ¿Qué asco? O sea, de igual camarero Oye, mal No, guardar y pedir otra limpia Por suerte a José Le viene muy bien Es que algo me decía Que era esa Por suerte a José Le viene muy bien La cuchara sucia Porque resulta Que colecciona cucharas Ahí lo sabemos Un hobby De José La mete en su saco Pide otra cuchara Y disfruta De sopa caliente Es inteligente Sé como José Colecciona cucharas sucias Nunca sabes Cuando te puede venir bien Y ya puede acabar Madre mía Que rápido Me pasa esto En serio Es que me encanta Este juego Me encanta Dival 30 Mira ya Este es el último ¿No? Es un cumpleaños De José Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Venga a cantar Te deseamos Todos los lunáticos Cumpleaños feliz Y vamos a seguir José Es un cumpleaños Invita a todos sus amigos Pero ninguno se presenta ¿Qué hace José? Oh Suciedarse No Recoger y seguir con su vida Llamar a Bambar Y patruero Hortia tío José Yo soy patruero Vaya No tuvo efecto Soledad Usó depresión Es muy efectivo Jo Si se debilitó Pobrecito tío Pobrecito Llamar a Bambar Que ya sé que no existe Pero bueno Bambar Se presenta Enseguida Y se van de fiesta Lo pasa genial Todavía está que Bambar Muere por sobredosis Al igual que José Es decir Cuando José se ahogaba Superman no existía Pero Bambar sí Entiendo nada ¿Cómo recoge y sigue con su vida? Tío ¿No te va a suicidar? José empieza a recoger Y al entrar en la cocina Se encuentra con todos sus amigos ¡Ahhh! ¡Ahhh! Que le voy a preparar una sorpresa José puede ser el mejor cumpleaños de su vida José que... ¡José es inteligente! Se como José ¡Ay! ¡Qué buenos amigos! Al menos mal Ha tenido un final feliz este Me alegro mucho por el José Y todos te deseamos un feliz cumpleaños Y un... Y tú más muy grande Y nada Aquí ahorita se pide Pero se hayáis reído Más que en el anterior Madre mía Este me ha encantado La verdad Que José está un poco Pues creo que Aprendemos cosas de él ¿No? Se aprenden cosillas Si queréis seguir sabiendo Más cosas sobre la vida de José Dale al canal Mira como he dicho Está en la descripción El link del juego Creo que me estoy quedando Un poco afónica De tanto chillar Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Wuup! ¡Ay nada! ¡Suscríbete al canal!